Bueno, hoy en este video que vamos a presentarles de Arroba TV Digital, soy Wilson Loaiza, les queremos enseñar cómo ordeñar una vaca de forma artesanal, pues con las manos, en este caso tienen un ternero que hay que ponerlos a mamar antes de empezar a ordeñar la vaca para que baje la leche y vamos a enseñarles entonces cómo ordeñar una vaca, cómo se debe coger la teta y cómo hacerle la fuerza para que salga la leche. Como primera medida y por seguridad, recomendamos amarrar la vaca a un sitio seguro, cogiéndola con un lazo o soga, ya sea de los cachos, nuca o nariguera. Luego se debe manear, o dicho de otra forma, amarrarle las patas para que no vayamos a sufrir una patada del animal y si se mueve por algún motivo, no nos vaya a regar la leche. En este caso, la vaca es mansa y conoce a la persona que la ordeña y por eso no está maneada. Para que las vacas acumulen leche, la costumbre es separar los terneros la tarde anterior, para que al día siguiente sea ordeñada en la mañana. El ternero se pone a mamar o chupar de la teta de la vaca por periodos de 5 a 10 segundos, y así la vaca baja la leche para ser ordeñada. Cuando las vacas lecheras se manejan sin ternero, porque se los quitan recién nacidos, por lo general el ordeño se hace dos veces al día, en la mañana y en la tarde. En este caso, las vacas se acostumbran a bajar la leche solo con lavarle las tetas con agua por un periodo de 1 a 2 minutos. La técnica del ordeño es sencilla. Es apretar la teta con la pared de la mano y las yemas de los dedos, haciendo que la leche llegue a la punta de la teta y por la presión salga. Un poco con la yema de los dedos, más no enterrarle las uñas. Es recomendable, sería no tener las uñas muy largas. Es algo sencillo, pero como todo, tiene su ciencia para hacerle la fuerza y que salga la leche. Mire, hay diferentes formas. Hay gente que ordeña solo con dos dedos, así. Hay gente que dobla este dedo, mira, lo dobla y ordeña así también. Pero en este caso, pues yo estoy acostumbrado a ordeñar de esta manera, mire. Con los cuatro dedos de frente, con el dedo, el grande o el gordo que llama, le hago fuerza para que la leche salga. Esta es la forma, recoger la leche desde arriba hasta el borde y hacerlo rápido. Es un buen ejercicio para una persona que haya hecho buen ejercicio en el gimnasio. Coge la práctica fácil. Hay que hacerle fuerza. Hay unas vacas que tienen la teta un poco más dura que otra. Por lo general, las que son más jóvenes, las vacas que son recién paridas y jóvenes, tienen las tetas más duras. Las viejas tienen la teta más blandita y más grande para cogerla. Pero es fuerte el brazo, hay que ponerle buena fuerza. Bueno, ahora voy a sacar un pasadito de leche para tomar con azúcar y un poquito de aguardiente. Así salida de la teta de la vaca es espectacular. Acá vamos a probar. Ah, es una delicia. Hay gente que le da asco, fastidio, no sé. Pero es una cosa deliciosa tomarla así. Recién salida de la teta con aguardiente y azúcar. Que ellos vayan sintiendo que la persona es amigable con, sobre todo con la vaca, con el animal o con los terneros. Porque como toda madre pues cuida a su hijo. Entonces si uno se acerca mucho a veces a los terneros, sobre todo cuando están muy pequeños, pues ellas son celosas y de pronto lo pueden, o se mueven o lo pueden hasta aporrear a uno. Entonces hay que hacerlo con cautela. Despacio acercársele y mostrándoles confianza que uno es amigable y cuando empiece a ordeñar lo mismo, suave. Hoy en este video enseñándoles cómo ordeñar una vaca. Aquí en el campo, en Cundinamarca, de forma como lo hacen, me imagino que muchos campesinos todos los días para sacar de la leche, pues se saca el queso sobre todo. Se hace también el arequipe, muchas, muchas delicias más con todos los productos derivados de la leche. Es de resaltar que esta es una labor que hacen tanto hombres como mujeres en el campo. Este es el ordeño manual, como muchas personas lo hacen diariamente en todo el mundo, aunque la industria también maneja máquinas para esta labor, que cuestan entre 500 y un millón de pesos colombianos, unos 300 dólares. Les aclaro que donde la vaca conserva la leche se llama ubre, y que a la teta también se le puede llamar pezón o mama. Agradecimiento especial a la familia Ramos Cantor, La tía María, el tío José, Constanza, Caterin y Ferney.